Blasardau Blasardau tenía una novia fruto de un rancho muy pobre, casi aripuca, nacido mismo en las barbas del monte. Más que nacido, allí estaba como esos arzos que pone la resaca de los ríos, en zarandíes y moyes. Alrededor del ranchito, tradición de pescadores, tendido al sol, el trasmayo, varado en la arena, el bote. Más allá, playa y ausencia, arriba, lunas y soles. Linda y buena la chinita, de apelativo era Gómez, y de nombre, flor celeste, por la flor del camalote. Mestiza, de ojos rajados a filos de medianoche, solía empolvarse el cabello con rocío, y era entonces que, por no llevarlo suelto, se lo ataba con canciones. Sólo tuvo una ilusión, ser de su Blas, pero entonces, bendecidos por el cura, y con ser huérfana y pobre, llevar un vestido blanco, con encajes y con flores. Blas, un mozo bagallero, bien de la costa, muy hombre, capaz de domar el río que cuando viene salobre, se levanta en cerrilladas de corcobos y marrones. Era un dorado en el agua, había que ver los colores con que el sol le resbalaba por los músculos de bronce. Sólo tuvo una pasión, flor celeste. Pero entonces, era su ley no casarse, sin adornar sus amores, con aquel vestido blanco, que era el sueño de la pobre. Pensaba, en el otro lado. Después de juntar los cobres, ya lo hallaría en el Tigre, o en San Fernando, o en donde pusiera Dios, un vestido con encajes y con flores. Primero, por ser su oficio, y después, por ser muy de hombre, cuajar en seda y peligro su ilusión, y entre rubores, entregarle aquel regalo. Pa' vos, flor celeste Gómez. El Paraná de las Palmas y el Miní, vieron cien noches cruzar su larga canoa, cortando las cerrazones, o soslayando la luna por la sombra de los montes. Mire que corrió peligro, un guardacosta una noche le ametralló la canoa, y se salvó porque el pobre, sabe tener Dios aparte, si el coraje le responde. Lo sacó esa vez en Ancas un zarzo de camalotes, donde halló una flor celeste, como flor celeste Gómez. después ganó una ponchada de estrellas, de estrellas, lunas y soles, fue y vino, trajo esperanzas y llevó desilusiones. Los remos en los toletes iban lustrando aquel nombre de flor que siempre se abría cuando cerraba la noche, hasta que un día en la playa le confesó a tropezones. Voy a buscarte el vestido, anduve juntando cobre, si Dios me ayuda en el río, volveré pronto, y entonces vamos a hablar con el cura, por fin, flor celeste Gómez. Pero ella ya lo sabía, se lo anunciaban los golpes del corazón en el pecho, la playa, el cielo y el monte, y hasta el río le cantaba, por fin, flor celeste Gómez. Es duro ser vagallero, pero hasta es lindo ser pobre para juntar la esperanza de a poquito, cobre a cobre. Flor celeste rezó mucho, la vieron los pescadores varias veces en la playa y en cruz, con el horizonte, varios vestidos de novia le dieron las cerrazones, tiaras cuajadas de estrellas puso en sus sienes la noche, la brisa vino a ofrecerle marchas nupciales, y el monte, sus profundas catedrales, sin oro, plata ni bronce, al fin, ardió todo el tiempo de la espera, y una noche llevó celeste a la playa su sueño de camalote. Pero esa noche bramaba la subestada, esa noche las manadas del oleaje quebraron el horizonte, de rodillas en la arilla estronchada flor de temores, se fue desgranando en lágrimas, como un rosario salobre. Blas ya estaba de regreso, luchaba entre los fulgores de unos relámpagos bajos que taladraban la noche mostrándoles cerros de agua, vallos oscuros, deformes, un rayo fundió las sombras, y el cielo combado en bronce retumbó bajo la furia de los truenos. Desde entonces, todo el tiempo fue granizo descolgado en chaparrones, ocultando la canoa, hasta que un tronco de molle que giraba en la creciente se la hundió de un solo golpe. Blas luchaba todavía, nadó mucho, casi sobre la costa rayando el alba se dejó hundir con un nombre de mujer entre los labios. Adiós, Flor Celeste Gómez. A los pies de Flor Celeste llegó un vestido esa noche, se lo trajo el Uruguay, padrino de sus amores. Los tules eran de espuma, flores del monte, las flores, y el río pasó cantando Adiós, Flor Celeste Gómez.